Cuando se trate de tu bienestar, ven confiado a Paradisus Medical Center y pon tu salud en nuestras manos. Ofrecemos servicios médicos primarios y cosmetológicos, aceptamos Obamacare y todos los seguros médicos. Y algo muy importante, somos el único centro en todo Hialeah que ofrece servicios de urgencia con un horario extendido. En caso que usted no pueda acercarse a la clínica, Paradisus Medical Center ofrece visitas directas del doctor a la comodidad de su hogar. Paradisus Medical Center está enfocado en la felicidad y bienestar de sus pacientes. Por eso, entre sus servicios, cuentan con transporte totalmente gratis. Al público, al invitarle en una forma alocuente, Paradisus Medical Center, usted puede visitar. Aquí se puede encontrar lo que encontrar se quería, abierto los siete días con vestidos superiores, con los mejores doctores del pueblo de Hialeah. Recuerde, aceptan todo tipo de seguros médicos y son el único centro en todo Hialeah con un horario extendido, abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 11 de la noche y sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Comunícate con nosotros marcando el 305-824-8559. Ven confiado y convéncete de que en Paradisus Medical Center puedes poner tu salud en nuestras manos. Adiós. Adiós. Adiós.